hola muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en pantalla mi nombre es alejandro lavín soy terapeuta y facilitador y en este vídeo te voy a explicar cómo es que nuestras emociones nos terminan enfermando te voy a explicar cómo es que funciona la psicosomática en la biología del ser humano para empezar hablemos de cómo funciona la vida imagínate que la vida es como este toro y este toroide representa básicamente toda la estructura cósmica y la estructura biológica también imagínate que la vida es como este toroide y siempre está buscando expandirse y florecer en todas todas direcciones la vida siempre ocupa buscar nuevos espacios nuevas posibilidades siempre que haya las posibilidades de hacerlo imagínate una banqueta una banqueta en cualquier calle de la ciudad de méxico si observamos estas banquetas que a veces están agrietadas o que tienen digamos hoyos o que tienen digamos pequeñas franjas o espacios entre ellas vamos a ver un pasto o vamos a ver una pequeña margarita intentando salir del hormigón es decir a pesar de que pongamos cemento encima la vida siempre busca cómo florecer siempre busca cómo crecer hemos visto a veces algunos adoquines y vemos como las raíces de los árboles toman forma de esos mosaicos o sus adoquines porque porque la vida siempre busca adaptarse la vida siempre busca crecer a pesar de las circunstancias entonces tenemos que esto es la vida siempre explorando nuevos campos siempre buscando nuevas formas siempre buscando florecer en todas direcciones sin embargo a veces el universo le presenta límites presenta condiciones poco aptas para la vida estos límites pueden ser físicos o químicos es decir tal vez en ese espacio haya demasiado calor o demasiado frío tal vez haya demasiada presión atmosférica o muy poco oxígeno tal vez haya demasiada demasiada luz o muy poca luz o mucho oxígeno o poco oxígeno o pocos nutrientes en la tierra o demasiados tóxicos en la tierra es decir siempre va a haber límites que impone el universo entonces cada vez que la vida intenta florecer pero el universo le pone límites físicos o químicos la vida reciente algo que se llama estrés la palabra estrés viene de una palabra en griego que significa presión cuando la vida se siente presionada por el universo a nivel físico oa nivel químico entonces la vida empieza a sufrir un estrés y cuando la vida sufre un estrés entonces necesita reaccionar necesita tratar de adaptarse a las circunstancias que le impone el ambiente los estreses que siente la vida pueden especialmente la vida animal nosotros los seres humanos somos mamíferos somos animales tenemos un cuerpo animal aunque seamos intelectuales cuando a nuestro cuerpo o al cuerpo de cualquier animal se siente o reciente un estrés ese estrés puede afectarnos en cuatro vamos a llamarle cuatro fases o cuatro aspectos o cuatro condiciones de vida condiciones de la sobrevivencia si podemos respirar si podemos beber si podemos comer si podemos reproducirnos si podemos proteger nuestro territorio protegernos a nosotros mismos si podemos movernos es decir si podemos perseguir a la presa o podemos correr del predador o también a nivel de relación entre los miembros de nuestra propia especie hay veces que el universo nos impide sobrevivir porque tal vez hay muy poco oxígeno y no podemos respirar o tal vez ya se acabó el agua y no podemos beber o tal vez no hay pareja y no podemos reproducirnos o tal vez a veces el universo nos impide protegernos porque tal vez hay otros animales en nuestro territorio o tal vez no tenemos las armas suficientes para defendernos de esos animales o tal vez a veces nos impide movernos tal vez el predador es más rápido que yo y no sirve de nada que yo me mueva porque siempre me va a alcanzar o tal vez la presa es demasiado rápida y no la puedo alcanzar es decir el universo pone condiciones que no me permiten expresarme como vida no me permiten florecer al punto que yo quisiera no me permiten como forma de vida desenvolverme al máximo o a veces el universo pone límites en el como me relaciono con otros animales tal vez están muy lejos tal vez mi grito no alcanza a llegarles todos los animales tienen formas de comunicación bastante complejas musculatura facial tonos vocales etcétera etcétera entonces a veces el universo a través de las condiciones que impone impide que la vida florezca impide que la vida se desarrolle o se desenvuelva en estos cuatro aspectos de forma armónica de forma pacífica y eso a la vida le provoca estrés que hace la vida cuando siente un estrés en cualquiera de estos cuatro aspectos o estas cuatro circunstancias la vida necesita adaptarse y cómo le hace la vida para adaptarse genera una energía dentro de sí misma que le permite moverse los animales se mueven para poder adaptarse a los límites que le impone el universo y esa energía que le permiten a la vida adaptarse se llama emoción las emociones son una forma de energía que se produce dentro de nosotros para que nosotros nos adaptemos a las circunstancias físicas o químicas que nos impone el universo circunstancias que nos impiden sobrevivir protegernos movernos o relacionarnos en armonía que es la emoción es una forma de energía una forma de energía que nos motiva adaptarnos a los límites que nos impone el universo sin embargo hay veces que esta emoción no sirve de nada por ejemplo cuando hay un impedimento en la bebida es decir digamos que el oasis de donde yo un camello estoy bebiendo ese oasis se seca se agota o desaparece por cualquier circunstancia la emoción que se va a generar en mí como un camello se llama ansiedad se llama estrés se llama presión el cabello el camello se va a ver estresado y va a tener que empezar a caminar más rápido buscando otro oasis pero a veces no importa que tan rápido camine ese camello tal vez no va a llegar a tiempo a ese oasis tal vez no depende de su ansiedad tal vez el nuevo oasis está demasiado lejos entonces esa ansiedad no le sirvió de nada tal vez el universo me coloca en unas circunstancias en donde los animales de mi especie los otros congéneres están demasiado lejos o hay demasiada lluvia y mi grito para comunicarme con ellos no les llega porque la lluvia tapa el sonido o algo así y entonces qué emoción voy a sentir una emoción de ansiedad necesito comunicarme con mis congéneres entonces qué necesito gritar más fuerte si yo no me siento ansioso ansioso si yo no siento temor si yo no siento miedo entonces yo no voy a gritar más fuerte y si yo no grito más fuerte mis congéneres no me van a escuchar entonces las emociones son el empujón que la naturaleza nos da para poder adaptarnos a las circunstancias del ambiente sin embargo cuando estas emociones no alcanzan o no son suficientes para nosotros solucionar la imposición química o física del universo es decir cuando la energía emocional que producimos no es suficiente para solucionar la situación que estamos atravesando entonces la naturaleza requiere de otras soluciones cuando esta emoción es demasiado intensa y es frecuente es decir ya se ha repetido más de una vez entonces nuestro ser biológico nuestro cuerpo va a generar algo que se llama mutación que es la mutación si yo tuve temor y grité más alto para que me escucharan mis congéneres pero a pesar de que grité más alto mis congéneres no me escucharon entonces voy a tener una mutación en donde en mi garganta o en mis cuerdas vocales o en mi lengua o en mi diafragma o en mis pulmones voy a tener mayor potencia de grito es decir mi cuerpo se va a reorganizar va a mutar para yo poder sobreponerme a las circunstancias que me impone el universo todos los animales mutan cuando sus emociones a pesar de ser muy intensas o muy frecuentes no fueron suficientes para adaptarse a la nueva realidad todo ser vivo que tiene una emoción muy intensa y muy frecuente para poder solucionar ese estrés en cuanto a la sobrevivencia la protección el movimiento o la relación con sus congéneres siente esa emoción y no es suficiente no le permiten sobrepasar esos límites entonces esa emoción va a ser tanta que su cuerpo va a generar una mutación esa mutación va a hacer que ese cuerpo de ese ser vivo agarre microbios agarre virus agarre hongos agarre parásitos para que para que sus tejidos cambien los bichos no son el enemigo de los seres vivos los seres vivos hacemos simbiosis con los bichos los microorganismos o estos bichos son soluciones biológicas que nosotros necesitamos para poder mutar y estas mutaciones nos permiten que un órgano funcione mucho o funcione poco o una glándula funcione mucho o funcione poco y entonces nuestro cuerpo mute y nosotros podamos sobrevivir ante la circunstancia que propone el universo es por eso que la palabra motio que en latín significa movimiento es la misma raíz para la palabra emoción lo que nos mueve y también es la misma raíz para la palabra mutación motio emoción movimiento mutación es exactamente lo mismo es una energía que nos motiva a movernos en otra dirección para poder adaptarnos a las circunstancias que nos impone el universo y esa imposición nos provoca un conflicto para sobrevivir protegernos movernos o relacionarnos con nuestros congéneres dicho esto vamos a ver algunos ejemplos para bajar esto a la realidad imagínense un pez imagínense un pez que de repente está nadando en un pequeño estanque en un pequeño riachuelo en un pequeño vamos a poner que es un pez de agua salada es un pez que está en un mar de baja profundidad y de repente el universo le impone una nueva circunstancia el universo genera un oleaje muy alto este pez es arrastrado del mar de baja profundidad a un pequeño estanquillo hecho de rocas y entonces el pez de repente se descubre a sí mismo en dos metros cúbicos de agua donde no hay el suficiente alimento ni el suficiente oxígeno para sobrevivir que necesita ese pez necesita que llegue otra ola para que lo saque de ese estanque y regrese al mar entonces que hace ese pez de entrada siente un resentir estoy fuera de mi elemento no estoy en el agua que me corresponde y entonces ante ese resentir que hace su cuerpo muta porque no importa que tanto se encabrone ese pez no importa que tanto tenga miedo no importa que tanto tenga ansiedad esa emoción no va a servir de nada ese pez tiene que mutar y que hace su cuerpo muta en ese momento ese pez empieza a acumular en su cuerpo todo el agua posible se empieza a inflar para que en esa agua que está reteniendo haya tal vez el oxígeno necesario para sobrevivir hasta que la ola llegue a sacarlo y entonces esa mutación es muy probable que le de el tiempo suficiente para que otra ola llegue a sacarlo del agua entonces si llegara un médico de peces un no sé veterinarios o técnico en biología marina no sé si eso exista pero vamos a decir que sí y llega y le hace un análisis al pez va a decir o sus riñones los tubulos colectores del agua están inflamados tienen un espasmo y ese pez está enfermo de edema ese pez tiene una enfermedad en donde está reteniendo líquidos pero ese pez no está enfermo ese pez ha mutado para poder adaptarse a las circunstancias de su ambiente pasa lo mismo con los osos después de que muchos osos murieron en inviernos porque en esa etapa de frío no había suficiente alimento para sobrevivir después de muchas generaciones que murieron en invierno el oso tuvo que mutar esa mutación le permitió convertir en grasa todo aquello que comía y entonces dos meses o tres meses antes del invierno el oso comía mucho comía mucho comía mucho comía mucho comía mucho y todo lo convertía en grasa 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 uno para protegerse del frío y dos para tener una reserva alimentaria durante todo el invierno que no iba a haber comida cualquier médico de osos que no supiera de esa etapa de hibernación diría ese oso tiene sobrepeso claro que si lo viera salir en febrero o marzo cuando llegó la primavera vería que el oso otra vez está delgado con la piel toda colgada que ocurrió con el oso tiene un resentir cuál es el resentir siento que no va a haber comida para sobrevivir y entonces que hace muta toda su comida la convierte en grasa y entonces esa grasa le permite sobrevivir durante el invierno y así podemos ver que un chango va a tener diarrea cuando se envenena va a necesitar eliminar aquello que le envenena vamos a ver que un lobo va a generar un tumor estomacal para poder producir más ácido y así poder digerir un bocado demasiado grande que se tragó tal vez se comió un pájaro completo con plumas con pico con uñas con todo y entonces necesitaba digerirlo porque si no lo digería el pájaro en su estómago lo iba a matar lo iba a matar de inanición porque ese lobo ya no va a poder comer y entonces que hizo ese lobo hizo un tumor estomacal para producir más ácido y entonces digerir ese pájaro y así poder volver a comer y sobrevivir entonces el oso no está enfermo de sobrepeso o de obesidad el chango no está enfermo de diarrea el lobo no está enfermo de un tumor estomacal todos estos animales han mutado para poder sobrevivir esas mutaciones se deben a que la emoción que ellos sentían era demasiado intensa y demasiado frecuente podemos ver algunos otros ejemplos una leona que le matan a los hijos va a generar un ovario poliquístico para que entonces sube el estrógeno suba la libido y así se quiera volver a reproducir y entonces generen nuevos bebés y entonces qué va a pasar con la leona no está enferma de ovario poliquístico ha mutado gracias a una emoción muy fuerte que ha sentido podemos ver un tigre que va a tener una infección urinaria para generar una pipí más apestosa y que esa pipí más apestosa permita que orine el territorio y otros tigres que se acerquen digan hoy este tigre ha de medir como 5 metros y se alejen ese tigre no tiene sistitis no tiene una infección urinaria ha mutado para poder proteger su territorio podemos ver el caso de un gato un gato que se siente perseguido constantemente va a generar que en su sangre casi siempre haya mucha glucosa disponible es decir va a producir una mutación que nosotros los seres humanos le llamamos diabetes mellitus o diabetes tipo 2 un tipo de diabetes en donde en la sangre hay demasiada azúcar pero para qué quiere azúcar ese gato para que haya gasolina para sus músculos porque ese gato está perseguido constantemente y necesita correr a cada rato entonces la leona no está enferma de ovario poliquístico el tigre no está enfermo de infección urinaria el gato no está enfermo de diabetes 2 todos ellos han mutado para poder sobrevivir ante ciertos límites e imposiciones que les hace el universo ni siquiera se tiene que limitar esto a los animales las mismas plantas tuvieron que sacar espinas para poder defenderse de un predador todo gracias a que a que todos ellos todas estas especies produjeron un cierto tipo de energía interna que los motivaba adaptarse a las circunstancias del ambiente tal vez tú te estás preguntando y esto que tiene que ver conmigo es muy sencillo si un día tú te sientes fuera de tu elemento con el pez no con el pez como el pez si tú te sientes que estás en un trabajo que no te gusta si tú sientes que estás en una carrera que no es la tuya si tú sientes que estás en una casa donde nadie nadie te acepta entonces tú te vas a sentir fuera de tu elemento y que va a pasar contigo te vas a empezar a inflar como el pez porque nuestro código genético contiene todas las estrategias adaptativas que han tenido todas las especies el ser humano tiene cuando mucho 350 mil años de existencia sobre este planeta como el ser humano tal y como lo conocemos el día de hoy y antes de esos 350 mil años tenemos todas las otras especies previas a nosotros en nuestro código genético cargamos todas las estrategias adaptativas que ellas han tenido cada vez que tú sientes que va a haber carencia alimentaria que te van a correr el trabajo o que ya te corrieron o que hay crisis en tu país o que crees que no vas a ganar dinero que vas a hacer vas a empezar a ganar grasa como el oso que se preparó para el invierno cada vez que tú sientes que hay algo demasiado grande para ser aceptado sientes que te comiste más pastel del que podías digerir sientes que hay una situación de vida que no aceptas que es demasiado grande para ti para ser tolerada para ser aceptada entonces vas a generar un cáncer de estómago como lo hace lobo para ver si así digieres lo que te está pasando cada vez que tú sientes que algo te envenena la presencia de algo de alguien o una situación que literalmente te quiere sacar de encima entonces vas a generar diarrea como el mono cada vez que tú sientes un conflicto en la maternidad vas a tener problemas en los ovarios como la leona cada vez que tú sientes que alguien invade tu territorio porque es tu oficina porque es tu casa y llegó alguien nuevo que tú no quieres y está metido en un territorio que es tuyo vas a generar una infección urinaria como el tigre cada vez que tú te sientes perseguido cada vez que tú sientes que la vida es una lucha y que todos te quieren afectar entonces vas a necesitar mucha azúcar disponible en la sangre y vas a ser diabetes tipo 2 como el gato correteado cada vez que tú estés queriéndote defender de un predador entonces vas a ser espinas nada más que nuestro caso se llaman verrugas y muchas mujeres agarran un virus que se llama virus del papiloma humano que de humano no tiene nada es un virus simplemente un organismo inteligente independiente que funciona como un ingeniero genético para que para poder hacer verrugas espinas que nos defienden del predador por lo tanto nuestras emociones son simplemente una forma de energía que al sentir que no soluciona las circunstancias que estamos atravesando entonces nos va a provocar una mutación y esa mutación nosotros la mal llamamos enfermedad las enfermedades no son malas no son malignas y si tienes alguna enfermedad letal tal vez te estás preguntando cómo esto no va a ser malo y la verdad es que no es malo es natural es una mutación que tu cuerpo activado porque llevas viviendo una emoción constante mucho tiempo para poder sanar necesitas buscar cuál es esta emoción tomar conciencia de ella y liberarla de tu cuerpo esto y más lo puedes ver en este canal alejandro la bien aquí en youtube o simple y sencillamente puedes ir a los cursos que nosotros damos hemos estado dando el curso de holo biomagnetismo que incluye todas estas técnicas en varios países ya diez o doce países algo así pero no te limites a este canal puedes investigar por ti mismo busca los temas psicosomática biodescodificación biomagnetismo nueva medicina germánica todo se lo puedes buscar en google estás a un clic de distancia de poder sanarte si quieres que yo te ayude ver a nuestros cursos pero no soy el único hay muchos otros autores muchos otros ponentes muchos otros investigadores que están haciendo lo mismo así que si quieres tenemos este canal con más de 200 horas gratis para ti y si no espera que vayamos a tu país a darte el curso y si no estás a un clic de distancia de entender tu enfermedad y sanar así que estas son los principios y las bases de la psicosomática si quieres mayor información nuestros teléfonos están en pantalla estamos para servirte mi nombre es alejandro la bien y por ello sería todo muchísimas gracias dios nos bendice gracias no 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 Gracias.